Música Bienvenidos a una nueva edición de U al Día por las pantallas de UANTOF TV Hoy en esta nueva entrevista vamos a hablar sobre un tema fundamental para la salud de nuestra comunidad y tiene que ver con la campaña de atención nutricional que está implementando la carrera de nutrición y dietética de nuestra universidad en nuestro hospital clínico y para eso damos la bienvenida a Marcela Vega y a jefa de carrera de nutrición y dietética de la U.A. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por invitarme Bien, Marcela como adelanté recién tenemos una campaña súper importante de atenciones nutricionales tanto para pacientes FONASA como para otro tipo de pacientes y en ese sentido primero consultarle en qué consiste la campaña, cuáles son los objetivos fundamentales Bueno, los objetivos fundamentales de esta campaña nacieron debido a la necesidad principalmente de la población en donde la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, pacientes crónicos necesitan de un apoyo nutricional y de pronto no está tan a la mano Bueno, muchas veces los pacientes van, por ejemplo, al consultorio De pronto las horas nutricionistas no son muchas, etc. Entonces, en realidad queremos cubrir una necesidad y también que la población nos conozca porque como universidad y que entregamos esta carrera siempre estamos saliendo a terreno Pero esta instancia nos permite utilizar el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta En realidad inauguramos nuestro BOX con esta actividad y la idea es justamente tratar de ser masiva e invitar a las personas a acudir a atenderse con nosotros Bien, hablábamos fuera de cámara sobre que no solo este tipo de pacientes con este tipo de enfermedades que usted acaba de mencionar pueden participar del operativo sino que es una actividad transversal a la comunidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede participar? Principalmente nosotros, bueno, hicimos un análisis y nos dimos cuenta que si bien los pacientes FONASA están cubiertos porque ya existe una manera de obtener un bono Habría un grupo de pacientes como ISAPRE que todavía quedaba sin la oportunidad y los que son, digamos, particulares Al final la campaña consiste en que los pacientes FONASA se pueden acercar y agendar ahora como FONASA y los pacientes ISAPRE se les va a dar un valor preferencial que en realidad es como el mismo valor FONASA pero fraccionado en 3 veces, equivale como por ejemplo 4.000 pesos la consulta Entonces no es necesario que tengas tu bono para atenderte sino que tú pagas ese valor mínimo y ya tienes acceso a la consulta Para eso tampoco vamos a requerir derivación médica porque la idea es que vengan, la idea es también hacer pesquisa de pacientes Nosotros disponemos en la consulta, aparte de la infraestructura, equipamiento de última generación, un in body para poder ver el porcentaje de grasa, de musculatura que muchas veces los pacientes en minería, los mineros necesitan ese examen para poder acceder a la minera Nosotros también por ejemplo generamos un informe Bien, para ver la composición del cuerpo Claro, porque de repente tú tienes que tener un índice de masa corporal X pero por si solo no dice nada, entonces te piden complementar con una impedanciometría, eso lo vamos a tener El hospital si necesitamos algún examen dispone de un laboratorio clínico para poder que se hagan esos exámenes Por ejemplo, un hemograma, etc. Entonces el hospital en este rato nos está ofreciendo la posibilidad de hacer una atención integral Si necesitamos de repente pesquisar un paciente que potencialmente puede ser diabético, tenemos al médico y hacemos la derivación de inmediato O al revés, si es que el paciente va a la atención médica y lo deriva el nutricionista, ahí vamos a estar nosotros atendiendo a los pacientes Profe, entonces, por ejemplo, la vida de los pacientes que ya conocen que padecen alguna enfermedad, ellos qué exámenes tienen que llevar? Idealmente todos los que tengan Ya, todos los que tengan Todo lo que tengan Mi especialidad es renal, también vamos a tener un espacio que va a ser en otros días, o sea, en general va a estar abierta la agenda y ahí cuando llamen van a decir, ya, usted es paciente renal, van a tener un bloque de horario para atenderse Pero en general todos los que tengan, por ejemplo, un paciente renal me traerá sus exámenes de creatinina, hematocrito, todo lo que puedan tener, exámenes de orina Lo ideal es que si tienen exámenes de tres meses de antigüedad los traigan, porque también nosotros lo utilizamos como una herramienta diagnóstica Bien, ¿durante qué periodo se va a poder acceder a esta evaluación o a esta campaña de atención nutricional? Bueno, partió el primero de octubre, simbólicamente, naturalmente, porque hay que echar a andar esto En este minuto estamos haciendo la difusión para que las personas puedan llamar a los teléfonos y agendar su hora Y está proyectado hasta el 31 de diciembre Ya, perfecto Y lo más probable es que, como nosotros somos academia, y la verdad que si bien van a haber estudiantes de la carrera de nutrición Siempre van a haber internos que son de quinto año, vamos a llevar a algunos estudiantes, por ejemplo, de algunas asignaturas más bajitas Para que interactúan con el paciente Siempre va a haber un académico, un nutricionista, un profesional acreditado acompañando la consulta Así que, la consulta, entre comillas, se va a hacer en conjunto con el estudiante que se encuentra en ese minuto Bien, a eso quería llegar, profe, y es cómo interactúan los estudiantes en este operativo De qué generaciones son y cómo se han preparado Bueno, en primer lugar, los internos, que son alumnos de quinto año, han pasado por todas las áreas Ya han desarrollado todas las asignaturas del plan curricular Las que le dan la competencia para poder trabajar con estos pacientes Ellos trabajaron a nivel clínico con pacientes hospitalizados, con distintos tipos de patologías, por ejemplo Trabajaron en alimentación colectiva para poder ver cómo se prepara un menú sano, paciente sano, paciente enfermo Y también tuvieron la experiencia de ir a un consultorio para poder trabajar con pacientes crónicos Como diabéticos, hipertensos, etc. O sea, ya al quinto año, el estudiante que es interno ya es como un nutricionista sin título Lo que pasa es que ahí está formando lo último que le falta, que es la atención directa con el paciente Están en condiciones de entregar cualquier, digamos, pauta o educación al paciente Sin embargo, aún así, siempre vamos a disponer de un nutricionista permanentemente para que esté con él en la consulta Además, tenemos otras asignaturas que están enlazadas a niños de segundo año Que la idea es que vayan a practicar antropometría O sea, el que vaya para allá, tiene que saber que en la consulta va a estar él y el profesor que es nutricionista Con uno o dos estudiantes por lo menos Bien, y ahí se va a hacer entonces, el paciente se va a poder ir con una pauta a su casa Una pauta realizada por especialistas del área de salud Sí, la pauta que más o menos uno siempre usa como un esqueleto, entre comillas Uno la adapta al paciente según las necesidades individuales Y bueno, la imprimimos, pero también existe la alternativa de mandarla vía correo Porque existe la posibilidad, está la red conectada y ahora mucha gente quiere salvar los arbolitos Claro, el papel O bien no le gusta el papel, o bien en el correo los papeles no se pierden Entonces tenemos todas esas alternativas Bien, profesora, ¿qué tan importante es para nuestros estudiantes, para la carrera y para la salud en general Abrir estas alternativas? O sea, estamos hablando de la atención nutricional por especialistas en un espacio que también está muy adecuado Para que la comunidad se acerque Es sumamente importante, de hecho en este minuto el colegio de nutricionistas Bueno, y todos los nutricionistas detrás Estamos vogando porque el nutricionista se incluye en el código sanitario Dado la epidemiología de la época en donde hay mucho sobrepeso, obesidad Y eso conlleva enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes, hipertensión La obesidad por sí sola, te gatilla, todo eso Muchos pacientes que están ingresando a hemodiálisis porque su alimentación no fue la más ideal Eso quiere decir que nuestra población se está enfermando en mayor gama Y a futuro, si no nos preocupamos de eso, vamos a tener muchas enfermos crónicos más que personas sanas Entonces la idea es que de alguna manera esto pone a disposición a la población Una alternativa cercana, directa, desde la academia Porque obviamente vamos a estar siempre con nuestros estudiantes Para poder darle apoyo en ese sentido Enseñar a comer o ver si tienes alguna patología de base Cuáles son las cosas que te hacen bien, cuáles son las cosas que te hacen mal Y de alguna manera dirigir la alimentación a una alimentación sana Para que el paciente finalmente en un futuro o no se enferme o mantenga su enfermedad controlada Sí, profesora, estamos, como usted lo dice, viviendo tiempos en los que la gente ya no se muere de desnutrición Se muere por enfermedades de sobrepeso y por exceso de comida En ese sentido, ¿qué tan importante es que se fortalezca la educación nutricional? Pero no solo con este tipo de operativos, con pacientes que ya tienen alguna enfermedad Sino que en etapas tempranas quizás Justamente, esa es la idea Nosotros dentro del currículum de la carrera tenemos asignaturas que se llaman Trabajo comunitario y trabajo de campo En esas asignaturas nosotros salimos mucho a los colegios Y tratamos de trabajar en jardines infantiles Digamos a edades tempranas porque justamente los hábitos En ese momento en donde uno tiene que intervenir Es muy difícil cambiar el hábito de un adulto Un adulto cambia un hábito por necesidad Pero no lo hace a conciencia En cambio en un niño sí Ahora, eso es súper importante y muy relevante Porque a futuro la idea es justamente generar operativos en los colegios En conjunto con el hospital Para poder hacer atención nutricional en esos niños En los preescolares y en los escolares Así que eso es como un proyecto a futuro Como quien dice, estamos inaugurando el BOX con nutrición Y queremos hacer muchas y grandes cosas Ahora, si hay gente que se interesa en trabajar con nosotros También nos puede ubicar, ya sea en la página web de la universidad Y sale mi nombre y mi correo Proponiendo algún proyecto Se pueden conseguir financiamiento y podemos, entre comillas El hospital clínico de la UA nos puede servir de plataforma para desarrollar lo que sea Bien, perfecto ¿Se pueden acercar personas a este operativo que estén buscando prepararse para la época que se viene? O sea, el verano sabemos que el boom también de consultas nutricionales es en esta fecha Que se vienen las fiestas de fin de año donde la gente consume productos en mayor medida Entonces quizá también una invitación para ellos Justamente, si eres un deportista Si eres una persona que le gusta lucir bien en el verano Obviamente nosotros les podemos hacer algunas recomendaciones y educar Porque en realidad, como tú dijiste, yo puedo poner muchas cosas en el papel Pero si yo no logro llegar contigo con la educación, no voy a lograr nada Entonces, si es que necesitan apoyo, asesoría y educación Aquí va a estar nutrición El nuevo local de nutrición El nuevo local Bien, profesora, entonces, para terminar esta entrevista Recalquemos la invitación a informarse, a participar de este operativo Las fechas y quizás las vías de contacto, de información en general Sí Entonces el operativo ya partió Están las agendas abiertas Los días que estamos atendiendo son los lunes, mañana y tarde Marte, mañana y tarde Y miércoles en la mañana Esto es para este operativo de campaña Para cualquier individuo Para pacientes crónicos, que en este caso nosotros vamos a desarrollar la parte renal Como especialidad para poder atender a ese grupo de pacientes Tenemos un programa de prevención renal Y ese va a atender los miércoles en la tarde y los jueves en la tarde Vamos a tener una agenda chiquitita abierta para ver si es que hay algunos pacientes Que están interesados, ya sea pacientes con insuficiencia renal En etapas previas a diálisis O también que estén en diálisis Ya sea peritoneo o en hemodiálisis Bien, Marcela, muchas gracias por acompañarnos Gracias a usted por invitarme Bien, nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Agualdía Dejándolos invitados a revisar todo nuestro contenido En nuestras redes sociales e institucionales ¡Suscríbete al canal!